Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Musulmán agresivo se juntaba con lo peor del barrio, pero en una capilla sintió el ardor de Dios. La Jid Diallo es un músico y comediante que nació en Francia en 1980, en una familia de religión musulmana originaria de Mali. Creció en los suburbios de París, en un ambiente rodeado de violencia y hostilidad. Su madre no le trataba bien y se juntaba con los chicos malos de su ciudad. Un grave accidente de sus padres le acercaría a lo espiritual en el hospital. Latji conoció a una mujer que le habló sobre un campamento de veranos para jóvenes en Lourdes. Allí comenzaría una aventura de fe como voluntario, acompañando a discapacitados. Una experiencia mística en una capilla de los Pirineos lo impactó. Por el mal camino. Siempre me gustó buscar pelea. Me molestaba cualquier cosa que se interpusiera en mi camino. Así vivía durante su infancia y adolescencia en París. Una vida difícil que comenzaba en su entorno familiar. Mi madre a veces podía llegar a ser muy complicada y hasta violenta. Conmigo y mis seis hermanos. Mi padre apenas estaba en la casa. Su presencia era escasa en nuestras vidas porque dedicaba muchas horas a su trabajo como panadero. Latji también era mal estudiante. Fracasó en los estudios y se juntaba con las malas influencias que le llevaron por el mal camino. Estaba rodeado por el mal. El accidente que cambió su vida. Los padres de Latji tuvieron un grave accidente. Hasta ese momento Latji le daba igual todo. No valoraba la vida. Era un adolescente terco e insensible. Pero rompió a llorar al ver a sus padres en el hospital. Durante el tiempo que Latji estuvo en el hospital, acompañando a sus padres, conoció a una mujer que le habló de un campamento de veranos en los Pirineos que organizaba un sacerdote que ella conocía. Pensó que recomendárselo a Latji le vendría bien para despejarse durante el tiempo que durara la recuperación de sus padres. A Latji le gustó la idea y tras obtener el permiso de su padre, emprendió rumbo a los Pirineos junto a cinco de sus hermanos. El sacerdote que dejó huella en Latji. Y ahí estábamos cinco de mis hermanos y yo, bajo la autoridad de un sacerdote. Joseph recuerda a Latji de su llegada. El padre Joseph, que lo acompañó durante el viaje, les inspiraba responsabilidad y eso marcó la vida de Latji. El cura nos hacía reír. Sus palabras sencillas llegaban a mi corazón sin reconocérselo. Él dejó en mí una marca sólida. A Latji le llamó la atención ver tantos jóvenes católicos en la capilla. Todos tan contentos, parecían dispuestos a creer. Me llamaba la atención lo que cantaban y me di cuenta de que en ellos había una curiosa sensación de presencia. El encuentro con los enfermos. A medida que avanzaba su estancia en Lourdes, Latji y sus hermanos empezaron a sentir un deseo de hacer algo por los demás. El sacerdote decidió incorporarles en un grupo de jóvenes que van a Lourdes a acompañar enfermos discapacitados. Ellos, los enfermos, me fueron haciendo suyo. Poco a poco, Latji comenzó a notar que algo le estaba rodeando por dentro. Con esta experiencia, combinada con la del campamento, sentí que algo se movía dentro de mí. Era algo que perturbaba mi sueño. No me reconocía a mí mismo. Recuerda a Latji. Una noche en la capilla. Una noche en la que Latji estaba asomado en la ventana, vio unas extrañas sombras que se formaban en la capilla. Ya lo había notado en otras ocasiones y decidió investigarlo de cerca, yendo a la capilla. Acudí en silencio y no vi a nadie. Me senté en un banco y esperé sin moverme. Minutos después, recuerda a Latji, sintió mucha paz. Un calor me invadió. Mis lágrimas empezaron a fluir. Algo en mí me susurraba. Me decía, Latji, déjate llevar, déjate querer. Si has hecho el mal, pero puedes ser amado. Eres digno de ser querido. Yo quiero hacerte descubrir quién eres de verdad. Tu riqueza, tu belleza, una paz extraordinaria me envolvió. Sintió que le rodeaba esa sensación de paz y no quería marcharse. Me quedé mucho tiempo allí, como suspendido, fuera del tiempo. Salió de la capilla muy feliz, ligero. Al volver a su habitación, descubrió un ejemplar del Nuevo Testamento. Leyéndolo, conoció la historia de Jesús y las palabras de Jesús. Dice, encendieron en mí un ardor interior que no se desvanecía. Al día siguiente, le dijo al padre Joseph que quería seguir a Jesús. Pero el sacerdote le animó a tener calma y a reflexionar más y volver a hablar de ello una semana después. Pasados siete días, con los evangelios ya leídos, Latji insistió al sacerdote. Quiero seguir a Jesús, no será fácil, le dijo el cura. Pero Latji insistió. Ahora es cristiano. A su regreso del viaje, Latji contó a sus padres lo que había vivido. Fue duro para ellos. Que yo sea de confesión cristiana fue para ellos como un signo de fracaso, porque ellos tenían la obligación de transmitir la fe musulmana a sus hijos. Entiende. Pero con el tiempo, percibieron el cambio en Latji. Su mejoría. Estoy más tranquilo y controlo mi agresividad. Dice hoy, Latji Diliayo trata con cautela el tema de fe con sus padres. Lourdes aprendió a tocar la guitarra en el coro de la misa de los domingos y después de dos años de formación, se bautizó en Lourdes. Ahora lleva una nueva vida y han causado su futuro como actor cómico y cantante. También le gusta contar su testimonio de fe. Se siente orgulloso de que Dios le haya dado la oportunidad de mostrar su talento. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.